bueno no escuché un dicho que dice que la madre naturaleza es una madre cruel y despiadada que sólo le da la victoria a los más fuertes más agresivos en este caso es un claro ejemplo obviamente la mala noticia para el ratón pero una buena noticia de por qué como algunos me lo han sugerido porque no me saco de los gatos en la zona protegida es verdad que con ellos yo no puedo decir no puedo tener abonía clave o los pericos sueltos o como otras personas los tienen porque a diferencia de un guacamayo que mide un metro y tiene la fuerza para romperle una pata a un gato los pericos verdes son como un ratoncito serían presas fáciles y hoy les puedo dar el ejemplo del gran trabajo que están haciendo los gatos y por la razón de la cual no me deshago de ellos ya que gracias a ellos es que la zona protegida no está inundada de ratas y ratones que son los principales sospechosos de los ataques a la voladera más que todo no me preocupa tanto por las aras gigantes una fácilmente mata una rata un ratón de humor de un picotazo pero los pericos verdes si son otro cuento por lo tanto a pesar de lo cruel que se ve en la pequeña escena ya está a uno le da compasión con el pequeño ratoncito la naturaleza es así gracias a los gatos de la zona y del bosque protegido los pericos verdes pueden estar más tranquilos y así no tengo tanto riesgo de perderlos por ataque de ratas o de ratones que son los principales depredadores de este tipo de aves y de otras más no sólo los pericos verdes ni los loros atoleros otras especies de logros amazonas pequeños sino también de los pericos australianos los hago pornis las ninfas los canarios las cornices entre otras aves pequeñas o de tamaño mediano que son blancos fáciles de las ratas y los ratones prácticamente suelen ser el enemigo el enemigo número uno de todos los que tenemos voladeras o aviarios con nuestras aves es por esa razón de que prefiero tener a los gatos aunque eso implique tener abonida que la ya los todos pericos encerrados en una voladera a pesar de que la bola es bastante grande pero prefiero tenerlo así es mejor que los gatos jueguen casen y maten a los ratones en las ratas del bosque que jueguen y maten a los pericos por esa razón no los suelto acá ya que como ellos llevan viviendo tanto tiempo en este lugar ellos muy probablemente no se van a ir y serían blancos fáciles en cuanto a los gatos pues siguen haciendo su trabajo de mantener controlado a los el el